Bienvenidos a Finanzas y Abundancia, soy Sara Spradel, tu aliada para el tema de que vivas en abundancia. En esta oportunidad nos acompaña José Guerra, bienvenido. Gracias Sara, gracias por permitirnos estar aquí en tu espacio. Qué bueno, fíjense que el móvil hoy en día ya nuestro aliado, yo creo que uno de los activos más importantes, puede ser eso mismo, una palanca para nosotros producir más dinero o puede ser un obstáculo que nos limita y nos distraiga. Así es. Entonces vamos a aprovechar a José, yo le traje muchísimas preguntas para sacarle el verdadero uso porque siento que a veces es como andar en un jet privado y nosotros simplemente usarlo para cosas mínimas. Así es. Entonces, entendiendo el aparato, vamos a ver toda la tecnología, todas las novedades que hay para que lo puedas usar para ganar más dinero y ser más productivo. Por supuesto. Empecemos por ahí, ¿cómo pudiéramos ser más productivos y aprovechar más el tiempo utilizando el celular? Bueno Sara, quiero también, aprovecho para destacar que como tú mencionabas anteriormente, yo diría que el teléfono celular ha pasado de ser un simple aparato normal a pasar a ser, como quien dice, a veces hasta tu propio socio de negocio. Sí. Porque mucha gente vende por ahí, mucha gente se anuncia por ahí y actualmente es la fuente en donde cada uno de nosotros miramos, ahora mismo lo anunció, lo que se está vendiendo, lo que se está anunciando. El clima. El clima. El sustituye el reloj, o sea, ya yo no uso reloj hace mucho tiempo. Ya tú casi no estás utilizando el reloj, ya tú no estás quizá utilizando el teléfono de la casa, que anteriormente era quizá la fuente de conexión más usada en su tiempo. La calculadora. La calculadora, o sea, todo esto viene a emerger todos esos aparatos y yo creo que cada vez más se está haciendo más poderoso. O sea, que a medida que pasa el tiempo, el teléfono celular se está haciendo mucho más, está siendo una herramienta mucho más utilizada. Yo creo que en un futuro va a ser muchísimo más. Y bueno, aparte de ser nuestro socio en el negocio, es también nuestra herramienta productiva. Nosotros en Samsung nos hemos dado cuenta de eso de hace muchos años y cada año hemos tratado de ir evolucionando nuestros equipos a medida que pasan las nuevas tecnologías. Y me gustaría aprovechar para hablar ahora mismo de una de las cosas que está haciendo que sea más productivo, que nosotros podamos ser más productivos, que es el tema de la inteligencia artificial. Que por primera vez ahora, en este año, Samsung ha decidido integrar todo este tema de inteligencia artificial en nuestros productos, empezando en todos los equipos premium. Este año, al principio de año, pudimos ver el lanzamiento de nuestro Galaxy S24. Toda la familia de los Galaxy S24, que bueno, tú eres una portadora de un Galaxy S24 Ultra, uno de los más demandados ahora mismo en nuestro mercado. Y aparte de este, Samsung no sólo quería llevar la experiencia a los usuarios de S24 Ultra, sino también que estamos expandiendo a otros modelos, como son los Galaxy Z, o como le conocen que son los famosos Galaxy que se doblan, los teléfonos que se doblan, los Galaxy Z, Z5, Z Flip 5, Z4 5, que salieron el año pasado, y también se lo estamos extendiendo a todo lo que son los usuarios de S23, que era el modelo del año pasado. Entonces, la idea es que cada uno de nuestros usuarios pueda sacar el mayor provecho a estos equipos y ser más productivos. Y tú mencionabas ahorita, ¿cómo podemos ser más productivos? Hay muchísimas formas que yo creo que vamos a sacarle provecho a este espacio para comentar, pero desde resúmenes inteligentes, que ahora vamos a poder hacer con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial... Espérate, espérate, espérate. Empecemos por ahí. ¿Cómo resúmenes inteligentes? Oh, el resumen inteligente, se lo voy a explicar con un ejemplo. Hay varios resúmenes inteligentes, pero voy a tomar uno para dártelo de ejemplo. Imagínate que tú eres una persona de ventas y te vas a reunir con un cliente importante. Sin embargo, como ahora mismo estamos muy afanados en esta vida, a veces los tapones, a veces con muchas reuniones, quizás no tenemos suficiente tiempo para informarnos antes de ir a una reunión. Entonces, con nuestro nuevo Galaxy, ya sea los modelos que te mencioné, los 24, 23, los 4, los flip, con la nueva inteligencia artificial, con el simple hecho de nosotros poder ir a una página. Yo voy a ponerme aquí, por ejemplo, voy a buscar una página, voy a buscar algo en Google. Voy a buscar aquí... Finanza y Abundancia. Finanza y Abundancia, vamos a buscarlo. Sara Stradel. Finanza y Abundancia con Sara. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está. Entonces, Producto de Finanza y Abundancia. Entonces, aquí ya me salió en la página varias cosas y yo ahora hemos integrado parte de la inteligencia artificial a nuestro buscador de Samsung, aquí en nuestro aparato, y se representa con unas estrellitas que se encuentran abajo. Yo le voy a dar a las estrellitas y la inteligencia artificial hasta este momento me tira dos cosas. Uno, resumir o traducir. En este caso, yo quiero que él me dé un resumen de qué es Finanza y Abundancia. Aquí me tiró un resumen, súper fácil, tres sencillos puntos, donde dice Sara Stradel es una coach de finanzas personales en República Dominicana, es licenciada en Administración por el Intec, es así. De verdad, sí. Máster en Finanza Corporativa en Pucamayma, ok, ofrece servicio de coaching, personal, financiero. Tiene un podcast llamado Finanza y Abundancia, donde comparte consejos, estrategias, es un experto en finanzas. O sea, aquí me da el resumen que justo antes, por ejemplo, de usted visitar a ese cliente, antes de venir al podcast con Sara, te lees esos tres bullets que tienes ahí y ya tú vas a venir con una idea o vas a ir con una idea a donde está tu cliente, a donde está tú. O imagínate en una reunión solicitando un trabajo, una entrevista de trabajo, que tú te enteres del sector, de la empresa. Exactamente. Y te empapes en ese camino a esa entrevista que los nervios muchas veces traicionan. Te fallan, exactamente. Entonces, con un par de clics súper rápidos, vamos a poder tener la información a la mano y vamos a tener un pequeño resumen de las cosas que necesitamos saber para ir a esa empresa de trabajo, para ir donde ese futuro cliente o donde ese futuro suplidor que quizá tú necesitas que te haga algún trabajo. Aquí tú puedes ya ver con tres simples pasos, con la inteligencia artificial, un resumen de esa reunión previa. Esa reunión que tú vas a tener un poquito previa. Así que eso es parte de las cosas de productividad. Y al principio te mencionaba que teníamos varios tipos de resúmenes. Ese es el resumen donde tú puedes buscar cierta información, pero de igual forma, si tú tienes algún, ponte tú algún trabajo o algún, te pasan algún documento con mucha información de dos, tres páginas. Quizá no te da tiempo de tú leértelo. Si automáticamente tú descargando ese documento, también tú puedes, por ejemplo, copiarlo y pegarlo. Yo voy a hacer un ejemplo aquí rápido. Yo me voy a ir, por ejemplo, vuelvo a Google y yo voy a buscar, ponte tú la historia del circo. Y yo, por ejemplo, imagínate que tú tengas una tarea, ya sea de la universidad, del colegio o algún tema que tú quisieras buscarlo. Exactamente. Tú simplemente puedes copiar todo lo que te sale de la historia del circo. Aquí yo estoy, por ejemplo, procediendo a copiar todo lo que me salió, por así decirlo, en Wikipedia. Y es una página open source y yo puedo agarrar aquí, pegarlo en mis notas. Yo lo voy a pegar acá. Él ya lo está pegando. Y aquí lo pegó toda. Ahí hay como cuántas páginas hay. Muchísimas. Como dos o tres páginas. Entonces yo puedo decirle a mi inteligencia artificial, le doy a los tres puntitos, y yo le voy a decir, déjame cogerlo todo, y le voy a decir resúmemelo. Y él automáticamente va a ir tomando y automáticamente me saca un pequeño resumen. El circo es un espectáculo, incluye diversas acrobacias, también se puede incluir animales, el circo tradicional sigue vivo en numerosa forma, el espectáculo. Entonces, en cuatro o cinco puntos. Imagínate estudiando para un examen. Exactamente. Si tú no tienes mucha información, en dos clics, fíjense cómo ahí fuimos, copiamos, pegamos, y ya tenemos un resumen de cuatro bullets que te puede ya tener toda la información. Y adentro de las notas, muéstrame qué yo pudiera hacer con el SPEN. Ay Sara, a mí me encantan las notas, porque en cada reunión de negocio que uno va, tú puedes con tu nuevo SPEN, porque ahora tenemos SPEN en los Galaxy S, desde la familia Galaxy S22, tú simplemente el SPEN que se encuentra aquí abajo, para nuestros futuros usuarios, simplemente lo saca acá, y usted tiene ya su lapicito para escribir. Esto se llama SPEN. Entonces, con tus notas, tú la abres aquí, la aplicación, una de las aplicaciones más usadas en Samsung, tú puedes simplemente escribir como tal, y ahí tú puedes tomar todos tus apuntes, como si tú estuvieras escribiendo en una libreta de manera. Puedes apoyar hasta tu brazo, puedes escribir lo que tú quieras. El botoncito que tenemos aquí, en el lápiz, es para borrar. O sea, tú puedes escribir, por ejemplo, hola, y si tú quieres borrar, simplemente presionas el botoncito, que está aquí, y le pasas arriba y te borra. Entonces, con el lápiz, tú puedes escribir muchas cosas con tu puño y letra, con tu propia letra. Esperen los posts ahora de lapicito. .1, .2, estoy escribiendo aquí unos ejemplos para que vean qué divertido sale. Aquí yo escribí varios, pues puse hola y puse varios puntos con mi letra. Sorry que no es tan bonita, pero es la única que tengo. Automáticamente podemos transformar esto a texto digital, para que ustedes no tengan que volver a escribir. Y eso lo hacemos dándole click aquí. Esto es una de las herramientas de productividad que más me gusta. Él me pregunta qué seleccione, de dónde a dónde, selecciono qué es acá, y le doy a convertir en texto. Él automáticamente me transforma en todo lo que yo escribí, hola, el punto 1, el punto 2, el punto 3. Imagínate en una reunión, una minuta. Exactamente. Que ya te eliminó media hora de trabajo luego. Exactamente. Y automáticamente usted va a tener ahí su texto convertido, nada más copia y pega. Yo las notas las estoy usando muchísimo con el tema de escanear documentos. Ajá. Para por ahí mismo enviar archivos. Ok. Ah, entonces ahí mismo tú lo escaneas y lo envías. Sí, lo envío. Tú sabes que muchas... Como un archivo en PDF ya... Muchas personas están utilizando también el tema del lápiz para todo el tema de lo que es las firmas digitales. Ahora mismo eso es un tema que se está poniendo en boga y hay muchos países que lo que están utilizando son casi 100% de temas de firma digital. Desde pandemia. Exactamente. Y realmente, por ejemplo, si tú tienes que firmar una orden de compra, una orden de venta y tú necesitas una firma, un contrato, tú automáticamente con tu SPEN, lo descarga en tu teléfono, lo edita y automáticamente ahí tú puedes firmar sin inconvenientes. Así que el SPEN es una herramienta de productividad como tal, buenísima para todos esos usuarios que quieran catapultar su negocio a otro nivel y que quieran en cierta forma digitalizarse un poco más con estos productos. Eso te da toda esa parte de libertad de hacerlo. Con el tema del mismo WhatsApp, que quizá yo tengo una tienda, soy dueño de negocios, ¿qué truquito nos pudieras enseñar? Mira, algo que a mí me encanta del tema de WhatsApp y también las redes sociales es que gracias al teléfono, desde esas varias versiones hacia atrás, ya nosotros podemos tener lo que se llama el dual messenger o dual app, las aplicaciones duales. En ese sentido, tú vas a poder tener dos WhatsApp en el mismo teléfono. También tú vas a poder tener dos Facebook o dos Instagram. De manera que si tú tienes tu Instagram personal, tú puedes utilizarlo y tienes tu Instagram de trabajo, también puedes usarlo en el mismo teléfono ambas aplicaciones. Tú mencionabas también el tema del WhatsApp. Tú puedes tener tu WhatsApp normal, el WhatsApp duplicado, el dual, la copia, que puede ser otro teléfono. Y también puedes tener el WhatsApp Business, que es otro WhatsApp también para negocios. Entonces, algo súper chévere, y creo que es algo que todo negocio debe también preocuparse, es el tema de la seguridad. Sí. Y es por esto que en los equipos Samsung, que vienen protegidos con Knox, que es todo el tema de servicios de seguridad que tienen los teléfonos dentro de su CPU, Tú vas a poder instalar, bueno, ya está instalada de fábrica, lo que se llama la carpeta segura. Ok. Esa carpeta segura es una carpeta que tú puedes entrar, aquí yo voy a estar entrando para poder demostrar, en donde yo puedo, en esa carpeta, entrar cualquier archivo que yo necesite que esté seguro. Para mi negocio, o para mi vida personal, puede ser también. De manera que aquí también podemos tener un WhatsApp ahí adentro. O sea, estamos hablando de ya tener dos WhatsApp fuera, más WhatsApp en la carpeta personal, quizá otra aplicación también. Y en esa carpeta segura, lo que podemos hacer es, aquí me está pidiendo, por ejemplo, que ponga un pin, yo voy a poner, ah, tengo que ponerle un pin del teléfono. Vamos a ponerle el pin aquí, a ver si me deja. Entonces, dentro de esa carpeta, dentro de esa carpeta, yo puedo tener las aplicaciones que yo necesite, y también las cosas que yo considere que son delicadas para mi negocio. Ok. Es decir, si yo tengo documentos delicados, que no puedo, que no, todo el mundo no me lo puede, si alguien me toma el teléfono que no lo vea. Eh, un WhatsApp dedicado a esa empresa. Fotografías especiales, porque quizá yo soy pintor y tengo un cuadro, no sé. Por ahí, todo ese tipo de aplicaciones, yo la puedo tener ahí en esa carpeta segura, y para ello entrar, necesito o un pin, o un patrón, o una huella. Porque, por ejemplo, los, los, hay un tema, que tenemos tantas aplicaciones con los password. Sí. ¿Qué tú más recomiendas para gestionar? Mira, eh, los password siempre son necesarios, siempre y cuando tú necesites la seguridad, o necesites tener el password. Eh, como te comentaba, el tema de la carpeta segura, tú puedes agregar ahí todo lo que necesite password, y automáticamente, nada más un solo paso, nada más entre la carpeta y le pones un solo paso por ella, y así te elimina de poner un paso de una aplicación a la otra. Ya con eso ahí tú entras ya a tu carpeta, y ya tú sabes que pusiste el paso de una sola vez, y ya con eso tú puedes entrar a todas las demás aplicaciones. O sea, que es un, es un truquito ahí que podemos utilizar. Buenísimo. Y para compartirme cualquier archivo, por ejemplo, una grabación de pantalla, que tú me quieras enviar a mí, de Samsung a Samsung, ¿qué, qué podemos hacer? Por supuesto, mira, nosotros, eh, dentro de las aplicaciones que tiene Samsung, eh, de hecho ahora Android la tomó de modelo, para poderlo poner en todos los otros teléfonos. Ok. Nosotros desarrollamos una aplicación que se llama, eh, Quick Share. El Quick Share es una aplicación que yo, voy a, voy a hacer un ejemplo acá, yo puedo tomar una foto, por ejemplo, cualquiera, yo voy a, me voy a ir aquí, voy a tomar una foto, por ejemplo, a ver, déjame buscar aquí una imagen cualquiera. Yo puedo, por ejemplo, tomar esta foto, esta imagen, que es de un amigo que está en, en una feria aquí parece China, y yo simplemente le voy a compartir, y le doy a Quick Share. Quick Share nos va a permitir revisar alrededor del teléfono todos los Samsung que están por ahí. Y si tú no tienes Samsung, él te da la opción también de compartirlo a través de un código QR, en dado caso que tú utilices otra marca o otro sistema operativo. Uh-huh. Entonces, todos esos Samsung que están por ahí, me van a ir apareciendo aquí en la pantalla. Y yo automáticamente puedo seleccionar los Samsung, clic y clic, y automáticamente los otros Samsung, ya le va a estar llegando, de hecho, aquí aparece de una vez las notificaciones que ya le estamos compartiendo. ¿Para qué usted puede utilizar eso? A modo de productividad. Si usted es un fotógrafo, o usted tiene una carpeta con ciertas fotos que ya usted editó, que ya tiene, eh, no sé. Para mantenerla en la alta calidad. Y usted tiene que mandarlo en una reunión, que están todos los involucrados, simplemente te prende el Quick Share, y le dice, te mando a ti Sara, te mando a ti, te mando a ti, te mando a ti, te mando a ti. O también, fuera de trabajo, si hay un evento, imagínate una rueda de prensa, y tú tomaste una foto, y tú no tienes el teléfono de esa persona. Tú no tienes que pasarlo por WhatsApp, por ejemplo, aquí simplemente tú le das al Quick Share, y a todas las personas que están alrededor, que tienen Samsung, que aquí dice, por ejemplo, tu nombre de Quick Share, tú simplemente le das clic, 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 clic. Y a toda esa gente, no tan solo una foto, puede ser un bulk de fotos, o sea, un paquete de fotos, le va a llegar a todo el mundo con la mejor calidad. Sin esperar de que déjame agregarte por WhatsApp, déjame agregarte el correo, nada. O sea, que tú le das aquí, y él automáticamente se te va, y ya tú la tienes ahí en tu teléfono. Mira, y el tema de la traducción, que eso está chulísimo. Esa es otra herramienta de productividad buenísima, que le hemos agregado ahora, con todo el tema de la inteligencia artificial. Se acaba de aprender idiomas. Así mismo, y bueno, es una profesión que está... Bueno, hay gente que le tiene miedo a eso, pero de igual forma, ya con este aparato, con todos los Samsung impulsados con inteligencia artificial, tú vas a poder tener la capacidad de traducir hasta 13 idiomas. Hay gente que ya tú dices, bueno, yo hablo 13 idiomas, porque tengo la capacidad con mi teléfono, y aquí podemos hacer una prueba. Claro. Me escuché por ahí, me dijo un pajarito que tú te ibas de viaje en estos días. Sí, 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 sí. Y que hay un idioma por ahí que... Claro. Que te gustaría, por lo menos, aprender para que... Que en eso le vamos a sacar el jugo al Samsung, porque Duolingo no me permitió... Bueno, entonces, para poder activar eso, para poder activar tu traductor, simplemente tú bajas la ventana de notificaciones, y a mano derecha, te va a aparecer la opción de intérprete. En la opción de intérprete, tú le das click, y automáticamente te van a salir dos microfonitos, uno arriba, uno bajo. Ok. Eso es para que la gente agarre el teléfono así, y ya tú puedes hablar por aquí, y la otra persona te responda. Aquí también hay un micrófono. Te responde, y ambos pueden hablar. Yo voy a hacer un ejemplo, vamos a ver cómo suena en italiano. Claro. Que anda, alguien se va de viaje por ahí. Un pajarito. Y vamos a ver cómo va a sonar esto. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Necesito un taxi para el hotel. Ciao. Buon pomeriggio. ¿Cómo estás? Necesito un taxi para el hotel. Ahí está. Entonces, la persona le responde en italiano, y él me va a traducir aquí en español. Y esto tiene muchísimos idiomas. O sea, tú tienes... Yo tengo aquí descargado como 10 de los idiomas, por ejemplo. Vamos a escuchar cómo suena eso en japonés, por ejemplo. Vamos a poner aquí. Yo voy a poner aquí japonés. Aquí. Y aquí yo le voy a hablar. Hola. ¿Cómo estás? Necesito un taxi para el hotel. Entonces, cuando tú llegas allá, tú nada más pones tu traductor. Ya tú sabes. Ahora bien, hay veces que muchas veces tú te vas de viaje, y tú sabes que tú necesitas un roaming para poder funcionar. Y quizás tú dices, mi Elkina, yo tengo miedo, no quiero pagar ese roaming. O qué tal si el teléfono cuando llega ya no me coge señal, por XY, o lo que sea. A mí me pasó una vez que compré un sim. Un sim. Y llegando al aeropuerto con mi afán, se me cayó. Anda. Se me cayó en la correa de la maleta. No pude. Y no apareció. Sí. Tú sabes que hay mucha gente que le ha pasado eso en el mismo avión. Le tratan de cambiar el sim en el avión, se te cae el sim en el avión y ya tú supiste que en cuál de los asientos vas tú a encontrar. Ya, me pasó ese viaje atento a Wi-Fi. Entonces, ahora ya tú no necesitas tener señal de internet para hacer eso, como otros traductores. Ay, qué bueno. Tú vas a tener todos esos idiomas, tú los descargas y los tienes aquí en tu teléfono automáticamente para que tú no tengas que, como que dice, coger lucha con eso. Ya tú lo tienes descargado aquí y sin preocupación. Tú llegas allá a tu país de destino, le das a tu intérprete y aquí tú simplemente te monta en tu taxi y le dice aquí, necesito ir al hotel tal, por favor. Claro. Y él te va a traducir. Buenísimo. Eso es un par, porque también a veces uno tiene los sim y no funciona. Exactamente. Y tú sabes que Sara, aprovechando esto, me gustaría también hablarte de una herramienta de productividad súper poderosa que es el tema de la grabadora. Muchas personas dentro de su día a día, periodistas, médicos, utilizan mucho el tema de la grabadora. Porque necesitan grabar sus consultas o incluso de la misma grabadora. O la misma sesión yo de asesoría o cuando alguien tiene una sesión con un psicólogo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo abrir mi aplicación de grabadora que ya la tengo por acá. Simplemente buscan la aplicación de grabadora y automáticamente yo puedo grabar algo. Vamos a hacer un ejemplo aquí con ustedes en vivo. Y él va a detectar las voces que están en la grabación. Si hay varias personas, él va a detectar hablante 1, hablante 2, hablante 3. Y después que tengamos toda esa grabación, podemos hacer un resumen e incluso podemos traducirlo. Y podemos hacer una minuta de esa grabación para que así no tengamos que estar escribiendo. Claro. Todo eso lo hacemos con la inteligencia artificial. Vamos a hacer un ejemplo aquí en vivo. Vamos a hacer un ejemplo, claro. Voy a abrir mi grabadora y yo te voy a preguntar de un tema. No sé, estoy pensando ahora. Ah, te voy a preguntar de Finanza. Claro, con la misma asesoría, por ejemplo. Entonces, y tú me vas a contestar para ver cómo él detecta esas voces. Vamos a ver. Bueno, lo voy a hacer con este para ir haciendo. A ver, vamos a hacerlo con este de una vez, que también tiene el tema de la inteligencia artificial. Vamos a ver. Entonces, yo voy a ir grabando acá. Hola, estoy aquí con Sara Despradel en este día y vengo a revisar con ella todo el tema de mis finanzas personales porque tengo un tema muy serio en mis finanzas. Sara, cuéntame que tú me podrías recomendar. Primero entender cómo están tus ingresos, cuántas fuentes de ingresos tienes, cuáles son tus fugas financieras. ¿Tienes fugas? Ay, sí, tengo mucha fuga. ¿Cuál es tu principal? Que gato mucho en la calle. Gato mucho en la calle. ¿Y tienes deudas? Sí, tengo muchas deudas. ¿Tienes deuda de tarjeta de crédito? Muchas, muchas. Ok, vamos a ver. Así que nada, bueno, me quedo pendiente y voy a revisar a ver qué voy a hacer con todas esas deudas. Entonces, vamos a ver, acabamos de terminar nuestra grabación de 40 segundos y automáticamente yo puedo decirle a él que me transcriba esa grabación. Aquí lo vamos a estar haciendo en vivo. Déjame ver si puedo, vamos a ver si, aquí voy a grabar aquí para que se vea cómo se transcribe. Entonces, le voy a dar a transcribir. Le voy a decir que me lo transcriben es que el idioma utilizado fue español y él automáticamente me está transcribiendo ya toda esa pequeña discusión que tuvimos aquí con Sara acerca de las finanzas. Y de una vez detecta ahí hablante uno que soy yo, hablante dos que es Sara y él de una vez me identifica todo lo que nosotros hablamos. Y eso, aparte de esto, yo puedo, aparte de poder traducir toda esa conversación, yo puedo también, yo le voy a dar aquí los tres puntitos y le voy a decir que, a ver, vamos a ver, que me haga un pequeño resumen. Que me haga un pequeño resumen de toda esa entrevista. Le di aquí al lado a resumen y él está identificando qué pasó. Lo más importante. Entonces, ahí Sara, si tú, léete lo que él pone ahí. Revisión de finanzas personales con Sara, reunión con Sara para revisar mis finanzas personales, tengo problemas con mis ingresos, fugas y deudas. Sara me ayudará a revisar mis finanzas y encontrar solución. O sea, la parte que no aportaba nada, la filtro. Exactamente. Entonces, ahí él puede tirar esas palabras claves, él me saca el resumen, o sea, automáticamente, de todo eso que hablamos, yo puedo ver, de 44 segundos, ya él me sacó tres puntitos ahí importantes de todo el tema de la conversación. Claro. Así que, ¿y dónde las personas pueden seguir buscando más información para educarse? Síguenos en nuestras redes sociales, primero, en Samsung RD, en arroba Samsung RD en Instagram. Ahí tú vas a poder enterarte de todas las cosas nuevas que estamos lanzando. Tú sabes que como empresa tecnológica, en Samsung siempre vivimos innovando, siempre sale algo nuevo. No tan solo los productos de móviles que hemos hablado ahora, también próximamente vamos a ver televisiones con inteligencia artificial, nevera con inteligencia artificial, tablets con inteligencia artificial. O sea, vienen muchas cosas que nos van a servir de herramienta para nuestro negocio. Tienen que volver para mantenernos siempre al día y Samsung va a participar en nuestro podcast en vivo. O sea, que usted que está ahí puede, simplemente siendo parte de nuestra comunidad, puede participar la cita hasta el 5 de junio y Samsung va a estar allá. Ah, pues, estamos muy agradecidos por la oportunidad, así que cuenta con nosotros. No, y gracias a ustedes. Y recuerden, pueden aprovechar un código de descuento del podcast Finanzas y Abundancia en la tienda Samsung RD online. Pueden aprovechar su código de descuento simplemente escribiendo el nombre del podcast, van a tener un descuento válido hasta el 30 de junio. Así es, y invitar a los que nos están escuchando que visiten nuestra página también, tienda Samsung RD. Aprovechen ese código, tienda Samsung RD.com y ahí también va a haber ofertas buenísimas todo el tiempo. Gracias a ti, Sara. Y apliquen, señores. Déjenos en los comentarios que todos los vamos a leer.